Creo que ayer fue uno de los pocos, pocas veces que se dio algo por unanimidad, después siempre hay alguna objeción o algo por el estilo, que también está para eso, me parece, la oposición. No siempre acompañar, sino que también observar cuando algo parece que no corresponde. ¿Cómo ves estos primeros meses de gestión de SEBA y cómo ves esta convivencia que hay en el Consejo desde otro rol? Sí, no, la convivencia es muy buena, con respeto, obviamente, como voy a decir, hay cosas en las que nosotros acompañamos porque creemos que es así y hay cosas que decimos lo que nos parece que no está bien o que lo haríamos de otra manera. Por ahí nuestra función no es... A lo mejor uno haría, como te decía, cosas de otra manera. Me parece que las prioridades no son las prioridades que tiene la gente en estos momentos, en algunas cuestiones. Entonces, bueno, esas son las cosas que nosotros planteamos. Pero de todas maneras, no estamos en la gestión. Eso lo tenemos claro. Nosotros vamos a expresar lo que vemos que no es lo que corresponde. Por ejemplo, cuando se planteó lo de los créditos, nosotros nos opusimos a algunos de ellos y a otros no. Por ejemplo, del Banco Provincial lo aprobamos porque tenía un fin específico, tenía un destino específico, entonces nos parece bien. En caso de los otros créditos, no, porque no tenían un fin específico, no tenían a dónde iban a ir. Entonces, eso nos opusimos, teniendo en cuenta que no somos la mayoría y obviamente que va a salir igual. Pero bueno, nosotros expresamos lo que creemos que no tiene que ser de esta manera. Lo mismo estuvimos bastante todos los meses, lo venimos repitiendo, lo que tiene que ver con el salario de los empleados municipales, lo que tiene que ver con lo no remunerativo. Pero no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo que se paguen sumas no remunerativas, me parece que el Estado es el que tiene que dar el ejemplo en eso, no podemos pagar sumas en negro, que tienen que hacer un esfuerzo en ver de qué manera y sobre todo el gremio, ¿no? El gremio trabajar en eso también, no solamente el Estado, sino el gremio en ese sentido. Y bueno, en lo mismo planteamos esto de que los funcionarios, nosotros también como concejales, no cobremos ese aumento hasta que no pase a ser remunerativo, por lo menos. A mí me resulta muy incómodo cobrar sumas en negro, siendo autoridades. Entonces me parece que eso es algo que siempre, nosotros en ese caso, siempre nos vamos a poner. No al aumento de sueldo, obviamente, pero sí a las sumas no remunerativas. Creo que Seba lo destacaba la otra vez, que son consecuentes con lo que también realizaban bajo su gestión. Sí. Así es, sí, cuando se sumió en el 2015 había sumas no remunerativas, esas se sacaron enseguida y después, bueno, durante los ocho años, nunca se pagó de esa manera. Uno entiende que son momentos difíciles y que el empleado lo que quiere es el dinero en el bolsillo. Obviamente que sí. Pero hay que mostrar también que se pierden muchos beneficios. El alinaldo, ¿cuánto menos cobraron por tener estas sumas en negro? Los jubilados, ¿cuánto menos cobran por tener estas sumas también? Entonces, en eso nos vamos a poner siempre. Después, bueno, planteamos el tema del tarifazo, que en realidad no fue un 137% nada más al principio, sino que hubo también otras cuestiones más. Se agregó una tasa adicional del 10%, que es una tasa que no corresponde. La tasa Girsu también aumentó muchísimo porque no solamente aumentó el combustible, estaba en un parámetro de combustible, no solamente aumentó el combustible, sino que aumentó el parámetro, aumentó la cantidad de unidades de medida que tiene. Entonces, todo eso hizo un tarifazo realmente. Y lo mismo ahora en el segundo semestre. Vale, ¿cómo están trabajando, digamos, juntos por morteros? Por allí, bueno, las caras visibles son quienes están, digamos, de alguna manera en el gobierno como oposición, pero tienen un grupo activo, están desinflados o no, teniendo en cuenta, bueno, que no son años electorales, ¿no? Sí, yo creo que siempre después de una derrota están estas cuestiones en las que, sí, la gente está dolida, está desinflada, como vos decís, y demás. Pero bueno, creo que le va un tiempo, pasaron pocos meses, así que sí, ahora hay que trabajar para presentar unas listas para el comité, ahora el 2 de agosto. Así que, bueno, se está trabajando en eso, ¿no? En volver a retomar, a que la gente se vuelva a juntar y demás. Sí tenemos nosotros, hay gente que constantemente, muchos, que nos mandan mensajes, que nos hablan por distintos proyectos, o cuando estamos en nuestras intervenciones, cuando pasan en el consejo, o por distintos problemas que tienen. Pero bueno, se está volviendo a reunir y demás. Obviamente que después de una derrota, todo eso queda, y bueno, tiene que volver a surgir, ¿no? Vale, ¿y la Santa Rita dónde están? No sé dónde están, me gustaría saberlo. No, yo creo que hay cosas que, esas deben ser las cosas de la política que no le hacen bien. Yo creo que si hay cosas que están mejor, seguramente había cosas que mejorar, seguramente hay cosas que faltan de una gestión a otra, obviamente. Hasta, si uno es del mismo signo político, siempre pasa eso, porque para eso seguís, ¿no? Para eso presentás distintas propuestas en las campañas electorales, si no, no habría propuestas, si no, estaría bien. Obviamente que hay cosas para mejorar, hay cosas para hacerlas distintas y demás, pero sacar cosas que estaban, me parece que no baja. Y ya te meto en el ámbito personal. ¿Qué se siente festejar un título de 9 de julio de morteros? No sé si festejé, no sé si festejé. No, festejé por mi hijo. Yo estaba contenta por él, la verdad. Bien. ¿Lo dejamos ahí? Sí, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, bien. No, no, no. Uno tiene, obviamente, que tiene su corazón en su club, en tiro, obviamente, pero bueno, uno acompaña las decisiones y la cuestión deportiva de los hijos, ¿no? Vale, te dejamos un beso grande, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Un beso. Los esperamos el primero. Dale, un beso. Chau, chau. Estamos. Chau, hasta luego. Bien, allí pasa Vale Gandino de Juntos por Morteros, bueno, invitando a este conversatorio, interesante también para asistir, el tema de los juegos online es algo que viene.